Que me encanta eso de ser mamá emprendedora y ahora pues muy motivada a desarrollar este emprendimiento que es ABC Familia que no es más que un emprendimiento social un emprendimiento que busca, que promueve el aprendizaje y la reflexión de esos temas claves relacionados a la crianza de los hijos y el crecimiento de la familia queremos a través de ABC Familia que las empresas, que nuestra comunidad que muchas familias reciban contenidos para educar, formar y motivar hacia un más y mejor estilo de vida en familia Está muy bien, hemos visto el programa a través del canal TV Familia también a través de tu página web Sí, a través de mi canal YouTube ABC Familia TV me encanta que me escriban por Twitter, arroba ABC Familia TV que son mis canales tradicionales con los que interactuamos con mamás y no solamente con todos los especialistas que han sumado grandes esfuerzos por hacer de este programa esa ventana de comunicación que bueno, que está llegando, que está sirviendo a mamás, a docentes a muchas mamás de colegio sobre todo que necesitan la ayuda hay una gran necesidad Rafael, de información para crear mejor a los hijos hemos visto el programa y realmente ha incorporado una red de especialistas al programa es un programa muy nutritivo y que realmente sorprende al televidente por la información tan útil que se aplica actualmente observamos que las familias son muy dinámicas los niños pues están realmente volando en cuanto a tener información pero también sentimos que hay una necesidad muy grande de las familias de integrar a sus componentes de una manera más armónica y lo hemos visto mucho en tu programa hablamos de los especialistas que has convocado al programa de televisión el programa, para hablar un poco más de sus orígenes a veces familia, como sus letras lo indican es esa iniciación, es ese primer paso son esas letras y esas primeras letras que debemos aprender para hacer esa vida para crear esos conocimientos que debemos dejar a nuestros hijos en esto de hacer familia todos los contenidos obedecen a una necesidad sentida de las mamás yo he formado escuelas para padres en muchos colegios y he sentido esa gran necesidad y como mamá de cuatro hijos yo he desarrollado esa familia como eso como una expresión de mis propias necesidades necesitamos criar mejor a nuestros hijos por lo tanto, cada programa viene a ser eso una respuesta, una necesidad conocida y sentida por muchas mamás si, allá nos han tocado temas como por ejemplo el de la disciplina o cómo inducir a los jóvenes al estudio hemos hablado de muchos temas entre ellos, bueno, una cantidad de cosas a través de Oscar Misle, Tamara Salmen, Bernay Skandar excelentes especialistas que tocan temas por ejemplo como el bullying, el ciberacoso el hablar tempranamente de la sexualidad con los hijos y algo que sostiene la crianza de los hijos que es todo ese tema de la disciplina y la crianza sin violencia que es muy de una necesidad de nosotros como país como familia venezolana de nuevo, Aveses Familias es una iniciación para dar esos conocimientos básicos que hay que construir para ser una mejor familia hay una gran necesidad las mamás me escriben, me comentan permite la reflexión sobre todo de contenidos que hacían falta de manera en la televisión venezolana que bueno, que son muy pocos los espacios y afortunadamente TV Familia con su promoción hacia los valores familiares bueno, nos ha dado la oportunidad a muchas personas, muchos profesionales que queremos dar este aporte que queremos contribuir yo creo que ha subido inclusive la audiencia del canal a raíz de esta información útil hay pocos espacios en realidad en Venezuela como tú mencionabas para transmitir ese tipo de valores entonces que bueno que te toque a ti hacerlo y que nos toque a nosotros aquí más que transmitir estos valores conjuntamente contigo ¿cuál ha sentido que ha sido la respuesta de los televidentes sobre estos temas? bueno, ha sido lo que siento es un apoyo muy positivo en cuanto al tipo de contenido porque aquí hablamos de temas concretos queremos ayudar a la mamá a que sea o sea, que tenga conocimientos útiles prácticos en el día a día en esa cotidianidad de cómo enfrentar cada una de esas dificultades en esta desafiante tarea de hacer la familia tú sabes que a mí me encanta esta frase el único título que recibimos por adelantado es el de ser papás primero nos dan el título y después cursamos la carrera y lamentablemente o desafortunadamente nuestros hijos no vienen con manual de instrucciones somos nosotros los que debemos prepararnos para justamente ir llevando a esos muchachos guiándolos educando hay algo que me encanta repasar y decir cada vez que nace un hijo nace un papá y un papá que tiene la tarea de educar y de criar a sus hijos ¿qué está pasando hoy en la familia Rafael? que cada vez tenemos menos presencia de los papás que entre la vida diaria la cotidianidad no estamos no le brindamos el tiempo para crear esos vínculos de amor de afecto con nuestros hijos ¿qué soluciones has propuesto en el programa en cuanto a ese tema por ejemplo? hay un tema que me encanta muchísimo hablar que me gusta que es después lo auditamos ¿por qué? ¿qué pasó? no, no, no no, que está muy largo y es parado y la ah, pero que corte no, claro yo te hago así cuando ella pare tú dices bueno, vamos a seguir y vamos a y ahora que no, no no